Pablos nació en Cercedilla, en Segovia, que no en Melilla. Niño de familia modesta, pobre y también honesta. Consciente de su situación desfavorable, a un colegio de Segovia decide marcharse. Allí conoce a Diego Coronel, mucho más rico y noble que él. Uña y carne han formado, y juntos huyen de su pasado. Y finalmente, sin ser esperado, Pablo se convierte en su criado. Viajan a casa de un querido avaro, que los maltratan con descaro. De donde pronto se fuga en la caga de Henares muda. En esta nueva escuela, Diego sigue su carrera. Mientras Pablo se pelea, desarrolla su ingenio para librarse de ellas, haciendo travesuras y pellas. Ya que Pablo en mala compañía, el padre de Diego los alejaría. Malas noticias han llegado, de que su padre ha sido ejecutado. Y a su madre le han encarcelado, porque de bruja le han acusado. Pablo, por todo lo que pasa, vuelve a casa. Se convierte en verdugo para recuperar su herencia y arreglar su futuro. En su viaje de retorno, se encuentra con un político loco. Además, con un engrimista muy calculador y con un artista escritor. Llegando a Cedilla, muy decepcionado, visita los restos de su padre, anteriormente asesinado. Con sus tíos se ha encontrado, y juntos se han emborrachado. Aprovechando el chispazo, el dinero era robado de un golpazo. Con un falso hidalgo se ha cruzado, que decía ser noble cuando en verdad el hidalgo estaba arruinado. Sus trucos le han enseñado, y se convierten en aliados. La niña de la corte tenían, pero apuestan con un cura, y el dinero perdían. Llegan a Madrid enseguida, y los dos falsos nobles comienzan una vida fingida. La policía sus mentiras descubrirían, y a la cárcel los enviarían. Pablo se es liberado, y don Rodrigo de Guzmán se ha llamado, y en una posada se ha quedado. Pablo es tratando de pasar a la habitación de una dama, es interceptado, y de ladrón es acusado. Una dama le es presentada, con Diego Coronel es emparentada. Una paliza le es propiciada, que por Diego es ordenada, por sus estafas causadas. Por esto va mendigando, gracias a los picares que a dinero y amigos acaba encontrando. A Sevilla se ha mudado, donde con unos ladrones alcoholizados a un policía han matado, y por eso son perseguidos y acusados. En la iglesia refugiado, finalmente huye disfrazado. Pablo, salas indias, ha viajado donde las fue fechado. Pablo, salas indias, ha viajado donde las fue fechado.